Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos al estadio, esta vez tengo el honor y el placer de presentaros un nuevo combate por parte de dos grandísimos entrenadores A un lado tenemos a Wardsoul, en el lado contrario tenemos a nuestro entrenador llamado X Este combate se disputará en 2 vs 2, 2 vs 2, es decir, cada entrenador usará 4 pokémon y el primero que se quede sin ellos perderá Vamos al comienzo de la batalla, por favor saquen sus primeros pokémon, sus primeros 2 pokémon, voy a ser el árbitro y estoy muy contento de estar esta noche con todos vosotros X saca sus 2 primeros pokémon, son 2 pokémon legendarios, uno es Giratina, otro es Genesect, veremos como reacciona Wardsoul, ante estos 2 pokémon saca su pokémon Jolton y es Zeptile Bueno, 2 pokémon rápidos para contrarrestar esos intimidantes pokémon legendarios que tienen el entrenador X En primer lugar, parece ser que Zeptile se adelanta con su ataque acróbata, le pega a Giratina, que parece no imutarse por la vida que le ha quitado Pero sigue atacando más fuerte todavía Jolton con su bola sombra y parece ser que le ha bajado la defensa especial a Giratina, parece que se ha debilitado un poco ante ese bola sombra Reacciona rápidamente Genesect metiendo una patada ígnea a Zeptile que es súper eficaz, recordad que fuego mata bastante bien los tipos planta y Zeptile no puede contrarse esta patada tan temible de Genesect Giratina decide desaparecer de nuestra vista para atacar en su segundo turno Wardsoul no pierde ni un solo instante para sacar su tercer pokémon Escolipede, un pokémon tipo bicho, muy muy bueno, veremos lo que puede hacer con ese pokémon Utiliza protección para evitar quizá ese ataque sorpresa de Giratina Jolton aprovecha rápidamente meter un rayo a Genesect para ver si consigue quitarlo del campo que le ha hecho bastante mal esa patada ígnea a su primer pokémon Zeptile Ahí aparece Giratina, metiendo un golpe umbrío bastante bastante fuerte a Jolton y Escolipede aprovecha para subir esa velocidad por uno Bueno, el combate pinta muy bien, me está gustando mucho, espero diseñadores y señores que estoy disfrutando al igual que yo narrándolo Bueno, vamos, volvemos al combate, usando un pulla nociva Escolipede a Giratina y remata Jolton a Genesect con su rayo Warsoul se acaba de meter otra vez en el combate poniéndolo en tablas Utiliza rayo, Giratina, hum, Giratina utilizando rayo, no esperamos ataque tipo eléctrico de este pokémon legendario Escolipede se vuelve a subir la velocidad, no creo que lo supere a nadie en el campo de batalla en velocidad Escolipede en estos momentos Y rápidamente saca a Darkrai, otro pokémon legendario, pero que tenemos aquí Escolipede no pierde un solo instante en rematado con su tijera X y Darkrai conforme sale vuelve a su pokeball Parece que Warsoul acaba de darle la vuelta a la tortilla al combate poniéndose delante de nuestro amigo X Giratina está a puntito de morir y encima tiene la suerte de ese rayo paralizarle y no puede atacar Giratina Madre mía, que cambio de vuelta a la tortilla, como he dicho, acaba de ponerse a favor el viento de nuestro amigo Warsoul Saca Mewtwo, otro pokémon legendario, este pokémon X, ese entrenador X solamente tiene pokémon legendarios en sus pokeballs O que pasa aquí, Mewtwo vemos, vamos a ver una mega evolución en directo, ahí está, que Mewtwo será, el X o el Y Mewtwo, Mega Mewtwo X Bueno, aquí tenemos, parece que nos inmuta nuestro entrenador Warsoul Antes de esa mega evolución y decide contestar con la tijera X, muy poco eficaz contra Mewtwo X Mewtwo que está en el campo y ahí va en bola a sombra de Jolteon Atención, consigue tumbar otra vez de un solo golpe prácticamente a su pokémon legendario Ya lleva dos nuestro entrenador X sin poder hacer nada con sus pokémon Conforme salen vuelven a su pokémon, no ha hecho nada Giratina parece que está dando bastantes problemas a Warsoul que por ahora no está teniendo lo que digamos está sufriendo Cuando no está sudando, ¿no? Como nuestro amigo X, Escolipe se protege ese ataque vuelo por si consigue darle Y Jolteon utiliza rayo aunque Giratina lo evita por estar volando Baja Giratina y le pega a Jolteon debilitándolo, pero Warsoul ha aguantado bien Jolteon en el combate Lo ha hecho muy bien, tiene que estar muy orgulloso de su pokémon Veremos que pokémon saca Warsoul como cuarto Saca un Jaulucha, un pokémon tipo volador lucha, muy curioso de ver No es muy verde por estos campos Y Escolipe utiliza ampulla nociva y debilita a Giratina Y como nuestro entrenador X no tiene más pokémon Warsoul es el vencedor Espero señores y señores que habéis disfrutado con este combate Esto es todo por hoy, os mando un saludo muy fuerte Y ¡Chao!